Del solo si es sí es una legislación que protege a las mujeres y en ese sentido creo que lo que hay que hacer es implementarla y ser consciente de que necesitamos todavía recursos y esfuerzos para que la legislación de protección de las mujeres sea lo más amplia y lo más extensa y llegue a todas. Y también decir que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Quiero con esto recalcar que efectivamente los jueces están y tienen que aplicar la legislación vigente. No tienen margen de maniobra. Pues aquí Ana Redondo. ¿Es la nueva ministra de Igualdad? Sí, la misma la que hizo el traspaso de cartera hace apenas unos días. Irene Montero, ya saben, con soberbia rabieta de niña malcriada a la que le han arrebatado su juguete favorito. Errar es humano y perseverar es diabólico. Quisiera decirle yo a la actual ministra que sigue empeñada en defender las bondades de la ley del solo es sí. Y que por si ustedes no lo saben, la ministra, entiendo que no tiene ni idea, ha puesto en la calle a más de 120 agresores sexuales y ha beneficiado a la nada despreciable cantidad de 1.200. Errar naturalmente es humano, nos puede pasar a cualquiera, pero perseverar es diabólico. Y la actual ministra de Igualdad sigue empeñada en desoír a las numerosas voces que por activa y por pasiva y desde diferentes y muy distintos sectores han clamado contra esta ley con la que han visto aliviadas sus penas, pues ya ven ustedes, la cantidad de depredadores sexuales, de violadores, de en definitiva peligros andantes que se verán en la calle y supongo que buscando en breve su próximo objetivo con nombre de mujer. Quédula cabe, ¿verdad? Errar es humano, pero perseverar es diabólico. Y la actual ministra de Igualdad, al igual que la ideóloga del solo sí es sí, sigue empeñada en responsabilizar a los jueces, en culpabilizar a los jueces de las rebajas de pena porque la ley no tiene culpa alguna, es que los jueces que por cierto se están convirtiendo en el pito del sereno tienen la culpa de todo. Y como han podido comprobar y supongo que aprovechando, ¿verdad? que corren malos tiempos para los jueces, la actual titular de Igualdad, pues no ha dudado en advertirles a los jueces que no tienen margen de maniobra. Les ha advertido, aprovechando que corren malos tiempos para la judicatura, que, ojo, que ellos están bajo el imperio de la ley, ergo, están bajo el imperio de Sánchez. Con estos mimbres, amigos, vaya cesto que nos va a salir. Muy buenas noches a todos, esto es El Mundo al Rojo. Dos horas inquietantes como la actualidad, como la información, como el análisis al que a todos ustedes les tiene acostumbrados, El Mundo al Rojo. Y para hacerlo, ya saben, este Mundo al Rojo, más rojo que nunca, porque en la actualidad sube la temperatura hasta ponerla incandescente. Hoy, para analizar, para compartir toda la información, la que saben, la que leen, la que escuchan y la que no les cuentan, contamos con un nutrido grupo de magníficos colaboradores, como Roberto Centeno, Juan de Dios Dávila, Luis Magán, Fernando Fanego, Erick Encinas, Lucio Muñoz, y Fernando Paz. Con ellos y con todos ustedes, que es lo mejor que tiene este programa, vamos a arrancar saludando a nuestros invitados. ¿Cómo están, señores? Muy bien. Bienvenidos a este su programa. Muy buenas noches. Bienvenido, Fernando. Bueno, vaya semanita. Esto parece que no cesa. Menuda la que tiene organizada también Sánchez en su viajecito a Israel también. De ese asunto vamos a hablar en el día de hoy, pero no quiero dilatar más las primeras noticias, porque les aseguro que nos va a faltar en estas dos horas tiempo para analizar todo lo que está sucediendo. Vamos a comenzar con una noticia, pues, considero absolutamente demoledora. Sánchez negociará con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña medidas de control sobre los jueces, policías y también el CNE. Y los socios reclaman que se depuren responsabilidades sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados. Pero además es uno de sus puntos, ya avanzan, que propondrán las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos, de la fuerza del Estado. Así, para ir haciendo bocas, señores, me parece que tienen suficiente. Realmente es que en lo que estamos es en un golpe de Estado desde las instituciones. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez tienen un proyecto y para ese proyecto han elegido unos socios. El proyecto te lo definen los propios socios. ¿Cómo lo va a definir ETA e H. Bildu, que tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo declarando que formaba parte de ETA? ¿Qué va a decir un Esquerra Republicana, Don Junts per Cataluña, que dieron un golpe de Estado y malversaron fondos? O sea, que robaron dinero público, lo dedicaron a lo que no tenían que haberlo dedicado. Pues evidentemente esos socios determinan el tipo de proyecto. Cuando ellos dicen que quieren blindar la democracia, lo que ellos quieren decir realmente es que quieren blindar su poder absoluto y que no haya posibilidad de alternancia a ese proyecto. Estamos en un golpe de Estado. Es que esto es muy serio, efectivamente, pero porque ETA es muy serio, no es cualquiera. Desde luego, la ambigüedad de este enunciado abre la puerta a Sánchez, bueno, a todo lo que podamos imaginarnos, ¿no? Bueno, pero no tenemos que sorprendernos. Pues primeramente, yo no sé si será, como bien dice Juan de Dios, un golpe de Estado, pero es el inicio de una legislatura muy especial. Una legislatura que no nos tenemos que sorprender porque todas las líneas rojas que hubiéramos marcado hace unos meses se han sobrepasado y vamos a ver unas líneas rojas que no nos imaginamos que vamos a sobrepasar. Los partidos que apoyan a la presidencia de Sánchez y al gobierno de Sánchez, o sea, perdón, del Partido Socialista y de Podemos, pues van a solicitar y van a pedir, lógicamente, el aval de su apoyo y ese aval de su apoyo pasa por cosas que no nos podemos ni imaginar en estos momentos. Y con lo que respecto también de lo que decía Juan de Dios, que ETA y Bildu y el apoyo del Partido Socialista ya lo estamos viendo incluso en partidos que coaligan con él. Es decir, acaban de anunciar el PNV que Íñico Urcullu no se presenta porque están preveyendo presentar un candidato que probablemente sea el líder de la oposición porque probablemente tengamos, a raíz del gobierno nacional, con el apoyo de ETA y Bildu, tengamos un gobierno de izquierdas en el País Vasco apoyado o incluso liderado por los herederos de ETA. Sobre esta noticia también, vamos a hablar en el día de hoy, también la tenemos preparada, esta iniciativa en el colmo de la locura del Partido Socialista fue desestimada en el Congreso en el pasado mes de diciembre con el voto en contra del PSOE. Fernando, tremendo, ¿no? El tremendo no es lo siguiente. Es decir, es la ignominia hecha persona. Pero sobre todo porque raro es el día, sobre todo del día cotidiano que vivimos ahora los españoles, que no nos tengamos que alarmar o sorprender de lo que los periódicos, yo creo que aquí tenemos reputados periodistas, en el plató, que discurren de una forma vertiginosa en las noticias de cada día. Y hablabas antes, o hablábamos antes, sobre el tema de los socios que tiene este señor ahora mismo para poder formar, o que ha formado gobierno, mejor dicho, que es curioso que tenga que ser tan sumamente relevante que me imagino que los libros de historia darán cuenta de ello dentro de muchos años, que los que quieren acabar con la propia democracia y el Estado de Derecho sean los propios ETA, los que quieren concretamente acabar con ellos. Es decir, por un lado dicen para proteger el Estado democrático, el Estado de Derecho, y son ellos los mismos los que quieren derrotar eso, es decir, los que quieren acabar con ello. Perdón, perdón, perdón. No, simplemente es que digo que me parece que va a ser una legislatura, como decía muy bien don Luis Magán, va a ser una legislatura completamente anómala, distinta, diferente, yo creo que va a pasar por distintos recovecos en los que todavía no hemos visto el final de la película, pero desde luego nos vamos a seguir sorprendiendo para que este señor se pueda mantener donde está ahora mismo en Moncloa. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, y queridos contretulios. Pues ya ve, don Roberto, que aquí cada día se hace una, pero como más gorda. Bueno, bajo el paraguas de esta iniciativa, verdaderamente lo decíamos anteriormente, ¿puede suceder cualquier cosa bajo el pretexto de proteger el Estado civil y la democracia y los derechos? ¿Qué puede suceder? ¿Qué análisis hace de esta nueva medida que hoy es portada en todos los periódicos, don Roberto? Bueno, vamos a ver, el análisis es ya muy claro. Lo primero que tengo que decir es que realmente el grado de infamia, de abyección, de debileza de Sánchez no tiene precedentes ni en la historia de España ni en la historia de Europa. Es un nivel de deparación y felonía que además era absolutamente innecesario para que tanto los terroristas de Bildu como los antiguos terroristas de ERC, los famosos escamot, asesinos en masa durante la guerra civil en Cataluña, le hubieran apoyado. Le hubieran apoyado sin esto. Entonces, ¿esto qué significa? Pues, señoras y señores, que Sánchez, además de ser, como le señalan algunos periódicos norteamericanos, un ultraizquierdista que ha dado un golpe de Estado para imponer una dictadura comunista es sobre todo un auténtico malvado. Y que además, y esto es, yo diría, la novedad, es que ya no se molesta en ocultarlo. Todo lo contrario. Lo hace a cara descubierta porque quiere gobernar no solo por el ordeno y mando, sino por el terror. Miren, hay dos grandes medidas, dos grandes medidas, a lo que no se han comentado o no se han comentado suficiente, o las dos grandes columnas, en las que apoya, que ya ha anunciado, con el nombramiento de la banda de forajidos que le va a acompañar en este proceso de golpe de Estado. La primera es crear un ministerio de justicia y presidencia inexistente en el mundo, ni siquiera Stalin lo tenía, para explicitar de una manera contundente y para que nadie se llame a engaño, lo que está diciendo con esto es, la justicia soy yo, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni los vendidos del Tribunal Supremo, ni los más vendidos del Tribunal Constitucional. No, no. La justicia soy yo y dejémonos de historias. La segunda, que es menos conocida, pero que les va a afectar muchísimo más, es que el gobierno va a conocer todos los medios, va a hacer un listado de todos los españoles y va a conocer sus riquezas, es decir, sus ahorros, sus inmuebles, para poder expropiarlos en caso de que se declare una situación de interés para la seguridad nacional. Ustedes, no sé si se han dado cuenta de lo que esto significa, es que están haciendo unas listas de todos y cada uno de los españoles, cogiendo los bienes que tienen para poder expropiárselos apropiárselos en caso de necesidad. Bueno, verdaderamente alucinante. En Israel, y con esto termino, el gobierno israelí acaba de llamarle, lo ha calificado, de terrorista. Eso es lo último del gobierno israelí. Porque, claro, que este miserable vaya a Israel a decir que no se pueden matar niños, pero vamos a ver, hijo de Satanás. Y de los cientos de niños que asesinaron las juventudes socialistas en paracuellos a las zonas del carrillo, que entonces era el jefe de las juventudes socialistas, asesinaron en paracuellos, ¿qué? Y el gobierno socialista en la batalla del Ebro, que forzó, bueno, reclutó a 30.000 niños de entre 14, entre 14 y 17 años y murieron a millares. Eso lo hizo un gobierno socialista. Y que venga este canalla diciendo que si no se pueden, hay que no se pueden matar niños en las guerras. Verdaderamente. Don Enrique, don Roberto, perdón, muchísimas gracias como siempre por este análisis, por esta crónica con la que casi casi estrenamos esta nueva noche en el Mundo al Rojo. Muchísimas gracias. A vosotros, María José. Un saludo. Gracias. El gobierno va a por los jueces. Sí, esperábamos un vídeo. Vamos a ver si... Perfecto, gracias. No creemos que nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Tampoco están por encima de la ley los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que no se puede permitir esta politización de la justicia. Es evidente que en ningún país democrático los jueces convocan manifestaciones para protestar contra afirmaciones relativas a que estén politizando la justicia. en el momento que convocan manifestaciones queda claro que están comportándose como un actor político. Evidentemente no son convocatorias, no son manifestaciones que realizan para defender intereses profesionales, sino para mostrar una determinada posición política. Pues quere ya contra contra los jueces por manifestarse, contra la amnistía, por aportar su opinión. Cuánta mentira y cuánta manipulación. Es decir, cuando estás dando un golpe de Estado y estás queriendo eliminar la separación de poderes y los jueces y la gente seria en este país, inspectores de Hacienda, fiscales, te dicen, oiga, que usted está queriendo romper la separación de poderes y eso significa la ruptura del Estado de Derecho y eso significa entrar en una dictadura, dicen, es que usted está dejando de ser imparcial. Es que, señoras y señores, de lo que estamos hablando es de la supervivencia de la libertad en España. Es que esto lo que indica es la gravedad de la situación en la que estamos. Para que los jueces digan, los fiscales, los inspectores de Hacienda, los diplomáticos hagan comunicados en los que digan que se está rompiendo la separación de poderes, eso supone la ruptura del Estado de Derecho y supone el inicio de una dictadura, es que estamos luchando por la supervivencia, estamos luchando por la libertad. Claro que sí, es que nos vamos a defender, aunque sea en la calle, claro que sí, es que nosotros queremos la libertad, nosotros queremos la dignidad. Nosotros somos capaces de discutir con una persona que tenga ideas completamente diferentes sin ningún problema. El problema es que ETA, EH Bildu y el PSOE no son capaces de debatir con alguien que tenga ideas diferentes a ellos, inmediatamente lo tachan enemigo del Estado, hay que eliminarlo, es decir, un Estado comunista, una dictadura, claro que nos vamos a defender, no lo duden, esta es la realidad. Vamos a por más impresiones sobre esta querella de sumar al Consejo General del Poder Judicial, Luis, Fernando, que han... Digo sobre todo porque es paradójico, ¿no? ¿Qué capacidad y cómo puede estar legitimado una persona que ha estado... ha pertenecido a una banda armada terrorista, ¿qué capacidad puede tener un individuo como este para poder prejuzgar la labor de un magistrado de un determinado tribunal? Sí, no, no, pero... Sí, 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 que digo que no nos había... No, 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 simplemente que... Una reflexión que dejaba en el aire. Ya, no, simplemente porque digo qué capacidad o qué legitimación puede tener una persona, el señor que nos estaba antes diciendo, es decir que quién es dentro del poder ejecutivo tiene la poder, digo la capacidad, estos señores la mayor parte sobre todo son gente que no tiene ni carrera ni beneficio ni oficio y lo han demostrado muchas veces, o algunos, eso es claro, dentro de lo que es qué capacidad tiene para poder poner en tela de juicio el servicio tan fabuloso que hace, digo sobre todo, el poder judicial que es administrar la justicia e interpretar la norma. María José, ¿tú crees que tienen capacidad de cualquier de estos señores que están militando en un partido que es hasta relativamente hasta el punto es que es ilegal que puedan pues evidentemente no, es la ignominia personificada, es decir, lo que estamos viviendo es directamente la ruptura que ya se ha roto, está claro, de los tres estados, digo, de los tres pilares fundamentales de nuestro estado de derecho y no tiene otra alternativa ya el ejecutivo de tomar las riendas de la forma que lo hace absolutamente como Atila y con las consecuencias que ni ellos deparan de lo que puede suponer eso no lo hacen. Bueno, al margen de las matizaciones que supone una acción de estas características yo recuerdo muy recientemente que el partido del gobierno y sus socios sobre todo Podemos era quien reclamaba la desjudicialización de la política ¿no? decían permanentemente que era un horror que se hubiera judicializado el proceso del proceso determinadas situaciones políticas como fue en su momento el estatuto o como fueron determinadas decisiones políticas en el país vasco o incluso en otras partes del estado en la que Vox o el partido popular presentó sus denuncias y tal y ahora son ellos los que en estos momentos presentan una denuncia para contra el estamento judicial yo creo que vuelvo a repetir nos vamos a quedar no vamos a dar crédito y no lo vamos a dar porque nos va a sorprender una jornada pero la siguiente jornada va a llegar otra otra decisión que nos va a seguir sorprendiendo este gobierno la vocación de este gobierno es romper digamos la el espíritu del 78 sin duda alguna y yo creo que en el fondo íntimamente ganar la guerra que perdieron en el 39 no deja de ser una rencilla no deja de ser una rencilla que realmente necesitan de alguna forma aflacar y es de las cosas más curiosas sobre todo porque en el fondo de todo siempre ponen a Vox como la ultraderecha es decir siempre echan siempre mano Franco la dictadura franquista los partidos de la ultraderecha PP Vox Vox PP es decir siempre utilizan ese tipo de argumento porque es el único que tienen o el único que tendrían para de alguna forma que les puedan seguir los acólitos y que sean que ni ellos mismos se creen y que mucha gente que realmente es militante y ha sido militante de un partido progresista del antiguo partido progresista que nos hemos digo por lo menos yo me he criado en mi década cuando yo me he nacido es decir de gente realmente convencida de que exista a lo mejor un partido socialista pues acorde con unas normas sociales políticas y sobre todo ideológicas pues a la altura de la fecha en la que vivimos pues no sigue habiendo esas rencillas antiguas del pasado de esos daños que entienden que a raíz de José Luis Rodríguez Zapatero que es el culpable de todo lo que pasa hasta aquí son las trincheras del siglo XXI de la ley de la ley de la memoria histórica que es el germen de otra vez volver a aquello que ya estaba olvidado completamente diferente completamente olvidado y vuelve otra vez a nacer y eso pasa hasta incluso hasta en las familias que es lo más triste y lo más lamentable se vuelve a vivir lamentablemente en las dos españas que creíamos verdad que teníamos ya tan superadas lo más grave es el desprecio del gobierno al tribunal supremo esto lo dicen los fiscales por la renovación de García Ortiz la actitud del gobierno es una declaración de intenciones al renovar a García Ortiz en su puesto tras la sentencia del supremo es un desprecio absoluto hacia el alto tribunal que evidencia lo que le importa al ejecutivo sus sentencias respecto a la renovación en sí de García Ortiz no ha sorprendido en exceso en el ministerio fiscal dicen que el gobierno no busca un fiscal general independiente que defienda con sus principios y con firmeza la legalidad el PSOE quiere un fiscal general que actúe como su lacayo para hacer el trabajo sucio y moldear las investigaciones conformes a sus intereses esta es la gravedad del momento al romper la separación de poderes el gobierno del Partido Socialista y de ETA y H. Bildu y de los que dieron el golpe de estado en Cataluña son los que van a legislar los que quieren interpretar además las leyes porque todo aquel que todo aquel juez que no interprete la ley como ellos creen que debe de ser interpretada van a decir que están haciendo política y además van a controlar es decir ellos van a controlar las sentencias que dé el tribunal el alma totalitaria de esta gente se ve clarísimamente plasmada porque en el momento en el que alguien discrepa tiene una idea distinta diferente legítima a la que ellos tienen inmediatamente lo tachan de fascista es decir alguien que está en contra de la democracia y de la libertad alguien que utiliza la violencia pero curiosamente ellos están aliados con ETA e H. Bildu que Otegi fue condenado por un secuestro y está pendiente de un asesinato y de ocho secuestros que estoy convencido que al final no va a ir al juzgado es que Merced Purua estuvo condenada por apología del golpismo es decir ellos tienen como socios gente que es un hecho no es una opinión han cometido crímenes crímenes y robos y sin embargo acusan a todo aquel que tiene una idea distinta de que ellos que son los violentos no es que yo como comprenderá me resisto a ser asesinado es que la ley de memoria histórica no se ha hecho por una historia se ha hecho para el futuro la ley de memoria histórica no está hecha para intentar reescribir solamente el pasado está hecha para escribir el futuro para decir hay una serie de españoles que o están en la cárcel o cambian de opinión o hay que eliminarlos es que la mayor persecución religiosa que ha habido en la historia de la iglesia se produjo en España 7.500 sacerdotes obispos y monjas asesinados sin contarlos miles de seglares 10.000 en paracuellos que están enterrados cuando uno aterriza en Barajas en una cruz blanca ahí debajo hay 10.000 que se asesinaron en menos de un mes es que en la ley de memoria histórica no está hecha para el pasado está hecha para el futuro y que socios están gente que ha asesinado gente que ha secuestrado gente que ha robado y los delincuentes son los que van a emitir las leyes los que la van a interpretar y los que van a decir quien tiene cabida y no tiene cabida con lo cual el hombre justo que abandone toda esperanza esta es la gravedad de la situación por eso hay que estar en Madrid en Ferraz pero todos los días por eso hay que estar en el Parlamento Europeo por eso hay que estar evidentemente poniendo todas las demandas que haya que poner de todos los los delitos los flagrantes que este gobierno y sus socios van a cometer pero de todas todas es que la gravedad de la situación es que el delincuente como es ETA EH Bildu Esquerra Republicana Junts per Catalunya que han cometido delitos delitos serios contra la vida y la hacienda de los españoles son los que van a dictar las normas los que la van a interpretar y los que nos van a decir al resto de españoles que nosotros somos enemigos del Estado que somos fascistas El mundo al revés y continuamos en la misma dirección porque ya saben que el magistrado Campo pues que se ha apartado enorme cabreo el de Conde Pumpido por esta circunstancia le estamos hablando del ex ministro de justicia del gobierno de Pedro Sánchez el enfado era monumental cuentan quienes fueron testigos de la tensa conversación mantenida entre Conde Pumpido y el ex ministro de justicia del gobierno de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo tras conocer que este no intervendría en el primer debate en torno a la amnistía el tono fue grueso y el presidente levantó la voz en varias ocasiones afeando a su compañero que hubiese registrado un escrito para comunicar su posición sin haberlo consultado antes algo que por otra parte el magistrado no tenía ninguna obligación de hacer ya que el análisis sobre la apariencia de imparcialidad es personalísimo aseguran varios expertos bueno el militante socialista Conde Pumpido está haciendo su labor su labor que va a ser determinante en esta legislatura liderando el tribunal constitucional yo entiendo que el pobre estará alterado estará asustado estará preocupado por su situación familiar es decir hemos vivido recientemente una situación bueno él ha vivido en primer término una situación familiar con respecto a uno de sus hijos que alteraría al padre más tranquilo pero este personaje es un personaje que va a tener una labor fundamental de derribo del régimen del 78 y de apoyo a la consecución de este frente de este frente popular que se ha constituido en las elecciones del 23 de julio y en el que se ha instalado como bien decía el presidente de gobierno y así lo estamos viendo pero el problema es que no solamente nacional sino probablemente internacionalmente un muro en donde en una parte de ese muro él siente que están los buenos y en la otra parte del muro aquellos que no comulgamos con estas ideas tan especiales somos unos fascistas pero somos unos fascistas ya no eran ya no son los jueces o los policías o los ciudadanos ya van a terminar siendo los futbolistas las amas de casa los las kelly's todos aquellos que no crean que no entren en el aro de esta especie de peronismo europeo y de socialismo del siglo XXI que quieren instalar para derribar enterrar definitivamente el régimen de la 78 y en la misma línea el Tribunal Constitucional teme una aluvión de recusaciones a los magistrados después de de apartarse campos sobre la amnistía ¿qué opinión te merece Fernando? puede ser así ¿se pueden cumplir los temores del Tribunal Constitucional? ¿qué otras? hombre por supuesto yo creo que es la labor desde luego de cualquier cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que se vea realmente la situación que ahora mismo tenemos social y sobre todo social porque les va a afectar tanto a los propios miembros del Tribunal Constitucional que no estén de acuerdo con las órdenes mandadas o dictadas por Moncloa directamente como cualquier persona que vive en nuestro país y en nuestro territorio y es una cosa que es tan sumamente tangible y se puede ver que han sido capaces de vender nuestro Estado y nuestra historia por siete votos y lo han hecho de una forma tan sumamente flagrante alevosa y sin nocturnidad que llama la atención llama la atención la violencia con la que se ha hecho sin por supuesto hay muchas formas de dar un golpe de Estado de acabar con cualquier régimen el que conocemos el que conocimos ya famoso en el año 81 del golpe de Estado de Tejero intento de golpe fracasado de Tejero lo ha hecho de una forma muy parecida a la bolivariana es decir de una forma civilina se accede a través de un plebiscito nacional en el que se erige un candidato al ejecutivo al poder ejecutivo que es necesario porque además creo recordar y quiero recordar a todos los televidentes sobre todo que es el gobierno del PSOE con menos escaños que ha tenido en la historia del PSOE es decir que encima es el de los peores resultados que ha tenido el PSOE en su historia pues este señor ha sido capaz de hacer todo esto delante de nuestras narices y venderles de encima que es la situación que es mejor para España Escuchen por favor porque vamos ahora con un portero de discoteca con un macarra metido a ministro de transportes hablo de Óscar Puente miren que comparación más chusca ha tenido comparando a la amnistía la amnistía con una mujer embarazada La amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo pero también lo es para la convivencia de Cataluña y por tanto puede que no se hubiera hecho en este momento pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida podrían preguntar oye usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer pues a lo mejor en este momento no pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también ¿Es una idea mía o este tío es tonto perdido? Es que tenemos un nivel de ministro este macarra que es un macarra primeramente yo no entiendo como los vallisoletanos votaron por este individuo para ser su alcalde pero es un macarra que yo la ministra de igualdad tendría que salir y decir que esas comparaciones son absolutamente lamentables es un macarra que deja bueno que es la representación clara de lo que es este gobierno porque es inaudito o sea las declaraciones que están teniendo que se está teniendo y que seguiremos oyendo es absolutamente inaudito pero no podemos dejar de elevar nuestra voz para poner en evidencia a esta panda de macarra porque representan a este país y representan a este país y nos ponen en tela de juicio en situaciones muy difíciles ahora mismo con el que lo hablaremos posteriormente con el gobierno israelita que nos está tachando de un gobierno filoterrorista es inaudito absolutamente inaudito y en Europa en el antiguo continente se supone que es donde se sienta la base de la historia contemporánea de los países más avanzados digo sobre todo más avanzados muchos de otras cosas sociales pero tiene un papel en este caso Europa es decir porque si esto realmente se sigue fraguando y sigue digo no hay una forma de poner fin a lo que estamos viendo a lo que estamos viendo estamos viendo absolutamente una Venezuela dentro de Europa y una Venezuela dentro de Europa no cabe con moneda única y lo siguiente y os digo y os vaticino lo siguiente que se va a hacer lo primero que se va a tocar es el Banco de España es decir lo siguiente uno de los escalones en los que vamos a tener que ver es el Banco de España es decir porque aquí hay muchas cosas que claro cualquier estado se tiene digo sobre todo que prever de una economía de una economía en la que en que se sustenta en que se sustenta un país que tiene el mayor déficit el mayor déficit público de toda Europa 22 creo que son 22 o 24 ministerios 22 los gastos que hay que son descomunales me dirás que interés puede tener cualquier perdona te dejas la tasa de paro más grande incluso que Grecia es la más alta de Europa y coxa y que me dices del resto de los países que están alrededor es decir como voy a consentir yo mire usted pues lo primero y os lo batifino lo siguiente que van a hacer es lógicamente tocar la siguiente moneda que es lo que más les importa que sea la economía Fernando fíjate que también algo que están tocando que han intentado tocar Dolores Delgado ha sido precisamente lo militar y la han recusado pero jefe de la sala de lo militar ¿por qué? porque toda dictadura sabe que tiene que controlar la capacidad de ejercer la fuerza policía y ejército vamos a ver cómo empiezan depuraciones estamos hablando de la amnistía bueno pues tienen que saber que la fiscalía pide 248 años en total ahora les vamos a pormenorizar los delitos para los 12 CDRs que la amnistía naturalmente va a dejar en la calle la fiscalía de la audiencia nacional ha pedido imponer penas de entre 8 y 27 años de prisión a 12 miembros de los comités de defensa de la república CDR por un delito de pertenecencia a organización terrorista achacando también a 8 de ellos delitos de tenencia depósito y fabricación de explosivos y estragos en su escrito de acusación el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los acusados se integraron en un equipo de respuesta táctica un grupo de personas de diferentes CDR que habrían confirmado una organización terrorista paralela de carácter clandestino y estable cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias pormenorizado lo digo por las cifras que se han ido barajando en los diferentes medios la fiscalía pide penas de 8 a 27 años de prisión 248 en total por delitos de pertenencia a organización terrorista tenencia de positifabricación de explosivos y tentativa de estragos para los 12 integrantes de los comités de defensa de la república es decir los que conocemos como CDR vamos a ver un lavado un blanqueado un blanqueado un blanqueo permanente de la situación que se vivió el 11 perdón el 17 o porque lo necesita es decir es algo es que no sabemos realmente lo que se ha negociado no sabemos que hay detrás de lo que se ha negociado y de lo que nos han presentado como documento al que han llegado al acuerdo y nos podemos imaginar cualquier cosa porque la cesión de este gobierno es absolutamente un gobierno perdóname Fernando que no es esta legislatura no es la que menos ha tenido en el año 2015 tuvo el PSOE solamente 90 diputados en esta ocasión tuvo tiene 121 me parece que son 121 bien entonces no podemos es decir que se haya admitido que este presidente que recuerdo una cosa importante que en estos momentos hasta diciembre hasta dentro de unos meses perdón hasta dentro de unos días es el representante de la Unión Europea es decir es el país que lidera la Unión Europea y que va a Israel a decir barbaridades cierro que enseguida nos metemos en ese bloque que te ve con ganas Luis este individuo ahora mismo hoy si no me equivoco o ayer ha dicho ha hablado del revisor del mediador internacional es una locura te lo voy a poner ahora mismo Luis de hecho efectivamente habla de un mediador como si resulta que España y Cataluña fueran dos países distintos presidente del gobierno Pedro Sánchez ha sostenido que la inclusión de la figura del verificador internacional en el diálogo con Junts puede ser de ayuda dada la desconfianza existente entre este partido y el PSOE al tiempo que ha descartado que la ley de amnistía pueda terminar pasándole peaje Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre esta figura incluida en el acuerdo de investidura sellado entre los socialistas y Junts en una conversación informal con los periodistas que le han acompañado en su gira por Israel Palestina y Egipto el pacto firmado por los dos partidos en Bruselas tras una intensa negociación en la que participaron el número 3 de los socialistas Santos de Ardán y el expresidente catalán Carles Puigdemont contempla un mecanismo de verificación internacional encargado de acompañar verificar y realizar el... Tremendo Directamente además ¿qué significa? Que lo que vamos a ver es que va a haber un reconocimiento de Cataluña y de mi querida tierra vasca como si fuese una nación porque el hecho ya de decir que necesito un verificador internacional como estabas diciendo me parece Fernando ya implícitamente te está indicando que parece que son dos naciones diferentes porque si no con coger un abogado un arbitraje ¿Qué arbitraje ni nada? Pero si están hablando de una administración autonómica y la administración central o de un partido político que pertenece al mismo estado es absolutamente alucinante Lo han elevado a público pero hasta niveles digo que del propio Europa como si fueran dos estados soberanos Dos estados Entonces esto esto indica qué es lo que han pactado Sin serlo Sin serlo Lo que han pactado y vendrá el momento en el que lo digan ya literalmente es que Cataluña es una nación que Vascongadas es una nación y que España o el resto de España porque será el resto una España mutilada evidentemente porque España es Cataluña España es Vascongadas dirán que es otro estado diferente Aragonés ya ha dicho está en la prensa de hoy que en esta legislatura cae el referéndum Claro va a caer el referéndum y sobre todo además lo que va a caer es que cualquier persona que disienta de ellos va a ser un enemigo del estado va a ser una persona violenta ¿Por qué violenta? Porque está manifestando una opinión diferente a la suya y eso genera tensión entonces nos dirán que la disidencia el tener una opinión distinta genera violencia porque genera debate es que es una dictadura en lo que estamos entrando por eso en Madrid que está en Ferraz hay que estar todos los días pero hay que estar en el Parlamento Europeo hay que estar en Estados Unidos hay que estar en todas partes porque si no esto acabamos como Venezuela y al final al final cuando una persona es esclava y empieza en un camino de esclavitud yo eso lo he vivido en Bascongadas cuando resulta que la etarra en lugar de amenazarte o de escupirte literalmente directamente pasaba la gente decía mira si es que ya se están ya se están comportando bien ¿cómo que se están comportando bien? si sigue la amenaza terrorista si estás muerto de miedo porque sabes que este es terrorista lo que pasa es que como ahora no te pega literalmente no te pega un guantazo que antes te lo pegaba físicamente te lo pegaba si es hasta buena persona pero ¿cómo que es buena persona? una persona que quiere doblegarte que quiere humillarte que quiere someterte pues negamos a someternos vamos Juan de Dios dice que hay que estar en Europa que hay que estar en todos los sitios pues Bolaños el monstruo de las tres cabezas se va a Bruselas a presentar la ley de amnistía porque dice que hasta ahora esto ha sido un circo voy a Bruselas el miércoles de la semana que viene y me reúno con el comisario Reinders y también con la vicepresidenta de Europa el jueves de la semana que viene en Bruselas el partido popular y Vox han intentado llevar este debate a Europa y lo cierto es que han cosechado un fracaso estrepitoso porque Europa sabe perfectamente cuál es la situación en España sabe la fortaleza y la solidez de nuestras instituciones democráticas y del Estado de Derecho de hecho el llamamiento más claro que hizo el comisario Reinders fue a renovar ya el Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular tiene muy poca credibilidad para hablar de Estado de Derecho en Europa cuando en Europa saben perfectamente que llevan cinco años incumpliendo la Constitución por no renovarlo que por cierto me da un poco de pudor recordarle al señor Feijó que el ministro de Justicia no dicta sentencias y el ministro de Relaciones con las Cortes no aprueba leyes me da un poco de pudor pero tengo que hacerlo porque le escucho y en fin y lo hago con bastante perplejidad pero como se puede tener una cara tan dura como se puede hablar de pudor pero como es posible esto la perplejidad es la que nos produce a nosotros las autoridades españolas que este señor sea triministro es el virrey el fondo hace una función como de virrey del reino en el que está el vasallo el que realmente manda en el territorio y le manda emisario y además con los tres poderes abarcando los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial nada más y nada menos y ahí está el señor Bolaños ubicados en la misma persona es una desfachatez tan sumamente grande sobre todo porque hasta que extremo se deben pensar contigo como persona y como cualquier ciudadano que lo que están diciendo y lo que realmente tiene el peso digo sobre todo de la gente que les pueda seguir con este tipo de ideas y sobre todo porque es imposible pero por eso pero que me quedo perplejo digo porque hay mucha gente socialista como he dicho antes gente que tiene una referencia nada más y nada menos como Felipe González o Guerra que han sido ministros y primer ministro de España pero es que cualquiera de los exministros anteriores que han tenido la democracia o Adolfo Suárez pobrecito que para descanse si se levantara la cabeza se llevaría una mano o sea decir pero que están haciendo o que ya estamos antes decía no decía antes Juan lo del tema de no es que estamos viendo ya el comunismo estamos viviendo sintiendo ya la manipulación de las instituciones primero digo lo más importante el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo el Consejo General y sobre todo la Fiscalía General del Estado quien la pone quien la designa el de siempre el rey y no hay otra alternativa el problema está en que no hay otra alternativa y se supone que tenemos una legislatura de cuatro años ahora para adelante ojo y hay Cataluña hay elecciones en el País Vasco se aperturan digo hay elecciones del País Vasco que veremos cuáles son los resultados y en Cataluña y ahí se puede dar un patacazo ahí se puede dar un patacazo el PESA importante lo que acaba de decir Luis y elecciones europeas que además tengo que comentaros que va a coincidir con el debate sobre la ley de la amnistía en Europa precisamente las elecciones europeas y el debate de la ley pero Fernando en esas elecciones y en la situación que viven los españoles el culpable no es Sánchez el culpable son los millones de españoles que votan ese partido porque no ha engañado ha engañado mejor dicho se han dejado engañar porque sabían perfectamente que es un mentiroso patológico y lo dice el padre Mundina no lo decía el otro día el padre Mundina el otro día buenísimo el espejo público el espejo público fantástico la gente los ciudadanos españoles los millones de ciudadanos españoles que han votado y han dado la posibilidad de tener 121 escaños en el Congreso de los Diputados y liderar nuevamente el gobierno de la nación son los culpables no podemos lavar la mano no podemos decir Sánchez no Sánchez es la representación de gente que se ha convertido en una auténtica secta en una auténtica secta Don Luis la ideología que vende el PSOE es o lo que hacemos nosotros o el fascismo o el fascismo y lo han sabido vender porque lo siguen la han seguido votando antes de cambiar de bloque nada en apenas un minuto merece alguna opinión estamos todos esperando un poco ¿no? la ley el debate de la ley de la amnistía en Europa estamos ahí casi suplicando algunos que nos tutelen ante lo que se nos viene encima no sé si merece alguna opinión la opinión de que no nos tiene que tutelar nadie no podemos pedir no podemos dirigirnos al primo de su mozol a Europa porque está no perdona somos una democracia estable desde el año 75 somos una democracia con sus dificultades con sus limitaciones con lo que queramos pero somos evidentemente adultos todas las esperanzas en Europa en un porcentaje muy 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 las esperanzas como bien dice Juan es en el pueblo español que cada uno en su responsabilidad en su valida responsabilidad nos opongamos a lo que se está cometiendo a la felonía y a la situación extrema que estamos llegando es una situación en la que no se había vivido ni siquiera en la época de Andar cuando salían millones o cientos de miles de personas aportadas por la guerra que no había esta fractura no había esta fractura estamos al nivel de Hungría de Polonia o sea es una cosa absolutamente vergonzosa una democracia absolutamente consolidada que además hay que recordar que hemos sido un ejemplo para el mundo nuestra transición esa transición de 78 que está pandememos ahora quieren llevarse por delante como si ellos hubieran tenido la más mínima capacidad para hacerlo mejor o bueno o siquiera igualarla es una es verdaderamente lamentable vergonzoso humillante desesperanzador que esa España que esa democracia que ha sido un ejemplo para Europa y para el mundo esté en estas en estas circunstancias y son muchos Luis aunque comparta mi opinión contigo son muchos los que en estos momentos se preguntan si quizá Europa sea la única que pueda parar todo esto compartiendo la opinión la soberanía está en nuestro pueblo que duda cabe pero son muchos los que apelan en estos momentos a Europa en donde por cierto yo confianza no tengo ninguna pero viven en el mismo bloque que nosotros es decir vivimos en el bloque de Europa o sea que somos un piso más sobre todo a Europa que se hacen los machos que se hacen los machos porque el efecto dominó también les puede venir el efecto dominó político les llegará sin duda alguna perdón ya ha llegado perdón ya ha llegado el efecto dominó que pensábamos ya ha llegado pero en el sentido contrario es decir las elecciones del País Bajos ha dado el liderazgo efectivamente que aquí sería la super ultraderecha es decir la representación de Vox es decir el líder el que va a conformar gobierno en los Países Bajos es un partido que supuestamente aquí bueno le tacharía totalmente ayer se dio ayer se dio cumplida cuenta señores en este programa se dio cumplida cuenta de esta noticia con Jesús Ángel Rojo además estuvo realmente apasionante nos vamos a hacer un altito nos vamos con buenos consejos publicitarios pero permítanme que yo les dé uno muy 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 bueno porque es fin de semana porque es viernes porque de vez en cuando pues oye que una copita además cae hay que beber con mucha prudencia y con moderación pero si de pronto has tenido una noche de fiesta con la familia con amigos y vas a salir este fin de semana y bueno terminas cansado y con alguna copa además tranquilo porque aquí está la solución en exclusiva en Nature House llega Staff Detox que es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente pues que te impiden disfrutar del bienestar y bueno que al final terminas perdiendo el día para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Nature House punto es nos vamos pero ni se muevan porque nos vamos al segundo bloque hay mucha tela que cortar pero sobre todo nos vamos con el con el viaje del psicópata de la Mongloa que la está montando en su viaje de padre y muy señor mío por cierto Israel en noticia de hace un rato ya está diciendo que los que nos tenemos que atar los machos somos nosotros una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Health & Spa